De veras no lo entiendo, pero sé que algo raro está tramando. Nos vemos, Pinar. Gumus, ¿qué te parece si salimos juntas las dos? ¿Bueno? Pinar, no quiero ofenderte, pero acabo de llegar y no quiero salir. Vamos, hazlo por mí. Saliste ayer. Mírame, yo nunca salgo. Anímate y vamos. Pinar, por favor. Por favor, vamos. Ven, hablaremos, vamos. Tengo una nube negra, amigo. Debiste haber visto cómo me trató mi abuelo. Dijo cosas que realmente no estoy de acuerdo. En realidad no me sorprende en absoluto la reacción de tu abuelo respecto a tu hijo. ¿Por qué? Ya lo conoces. No le agradan las cosas que no puede controlar. ¡Gracias por ver!